Muchas gracias querido Andrey N. Sevciuk. Aunque te parezca raro, ya te conozco. Escribí tu nombre en un papel, leí tu nombre y te leí el tarot. Pero pasó un fenómeno, un accidente técnico. Después de leértelo, el tarot se paró. La máquina no continuó. Tú puedes ver otras lecturas que he hecho. Siempre comienzo la lectura con el sobre del tarot. Abro el sol, abro el sobre, agradezco que me diste dinero para terminar la película, poesía sin fin. Saco las cartas, las mezclo, y te prometo una frase que no va a hablar de tu futuro. Y que probablemente te va a decir algo profundo para ti. Entonces yo estiro mi mano hacia la cámara. Después de abrir en abanico las cartas y te digo a elegir tres cartas. Yo con ti cerré los ojos y elegí una carta. Cerré los ojos y elegí otra carta. Cerré los ojos y elegí otra carta. Y estas son las tres cartas que salieron. Primero fue el ermitaño. Después fue la estrella. Y después fue la temperancia. Y yo te llamé la atención y te dije, mira, te dije, la temperancia está mirando a la estrella. La estrella está mirando al ermitaño. Están todos mirando hacia acá, que es el pasado. ¿Qué están mirando hacia el pasado con tal fuerza? ¿Por qué está siempre reculando hacia el pasado y no hacia el futuro? Va hacia algo que está profundamente hundido en el pasado. Entonces elegí otra carta, por casualidad. Y salió el diablo. Y dije, el diablo. Bueno, si un hefroidiano es el inconsciente sexual, y ¡pum! Ahí se paró la cámara. Y no pude continuar mi lectura. Se paró ahí. Apenas salió el diablo. Bueno, si tú fueras un cura católico, yo entendería que pasara esto, ¿no es cierto? Pero pasó contigo. O sea que yo te expliqué, antes que se parara la máquina, que el diablo tenía un sexo de hombre. Y senos de mujer. Y encadenado dos seres en la oscuridad. Con una especie de antorcha para iluminar la oscuridad. Alas de murciélago, algo oscuro. Algo que quiere salir. Algo que quiere surgir. De las profundidades. Bueno, ahora entendemos por qué el ermitaño, que se retira del mundo. Que se retira de la pareja. No sabe cómo reaccionar delante de esta energía tan fuerte que está ahí en lo profundo. Y detrás de él, con sus vasijas abiertas, dándole al mundo la imagen de la mujer ideal. De la mujer ideal. Es la mujer ideal. O es una vida que se gaspille, se dice, que se malgasta. Una vida que se da sin medida. Se está dando y dando sin medida a lo que se recibe. Hay una pérdida, ¿no es cierto? Y luego llegamos a la temperancia, que dice, bueno, hay que echarle agua al vino. Hay que cesar este dar, este perderse. Y hay que volver a sí mismo. ¿Es tan malo el diablo interior? ¿No crees tú que el diablo interior es una tremenda fuerza original? Una tremenda fuerza de vida. Un tremendo ser interior que te quiere hacer vivir más allá de las enseñanzas que recibiste cuando fuiste niño, quizás. Ahora, busquemos una carta, hagamos lo mismo. Yo con los ojos cerrados voy a pensar que es tu mano y que eliges una carta que habla del futuro. ¿Hacia dónde va cuando tú vuelvas hacia ti mismo? Sale el colgado, pero al revés. El colgado al revés es entrar en sí mismo y cortarse de todo. Entrar en sí mismo y cortarse de todo. Pero cuando se da vuelta, el colgado baila como otra carta del tarot, que es el mundo. Aquí está justo, sale el mundo. Mira nada más, aquí está el mundo. Es tu alma que está danzando ahí en el interior, ¿ves tú? Y fíjate que el colgado al darse vuelta, danza como la mujer del mundo. ¿Y cuál es la mujer del mundo? Es esta mujer desnuda, de la estrella, que está danzando. Junto. Reconoce tu mujer interior, por favor. Y sé feliz. Gracias, mi amigo.